liturgia de las horas vísperas oración de la tarde miércoles de la segunda semana de cuaresma segunda semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno m señor a tus divinas plantas baja la frente y de rubor cubierta porque mis culpas son tales y tantas que tengo miedo a tus miradas santas y el pecho mío a respirar no acierta más hay que renunciar la lumbre hermosa de esos divinos regalados ojos es condenarme a noche tenebrosa y esa noche es horrible es espantosa para el que gime ante tus pies de hinojos dame licencia ya padre adorado para mirarte y moderar mi miedo más no te muestras de esplendor cercado muéstrate padre mío en cruz clavado porque sólo en la cruz mirarte puedo amén salmo 61 antífona aguardamos la alegre esperanza la aparición gloriosa de nuestro salvador sólo en dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación sólo él es mi roca y mi salvación mi alcázar no vacilaré hasta cuando arremeterán contra un hombre todos juntos para derribarlo como a una pared que cede o a una tapia ruinosa sólo piensan en derribarme de mi altura y se complacen en la mentira con la boca bendicen con el corazón maldicen descansa sólo en dios alma mía porque él es mi esperanza sólo él es mi roca y mi salvación mi alcázar no vacilaré de dios viene mi salvación y mi gloria él es mi roca firme dios es mi refugio pueblo suyo confían en él desahoguen ante él su corazón que dios es nuestro refugio los hombres no son más que un soplo los nobles son apariencia todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo no confíen en la opresión no pongan ilusiones en el robo y aunque crezcan sus riquezas no les den el corazón dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado que dios tiene el poder y el señor tiene la gracia que tú pagas a cada uno según sus obras gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aguardamos la alegre esperanza la aparición gloriosa de nuestro salvador salmo 66 antífona que dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos bendiga el señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación o dios que te laven los pueblos que todos los pueblos te laven que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia riges los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra o dios que te laven los pueblos que todos los pueblos te laven la tierra ha dado su fruto nos bendice el señor nuestro dios que dios nos bendiga que lo teman hasta los confines del orbe gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos bendiga cántico de colosenses antífona todo fue creado por él y para él damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todo fue creado por él y para él lectura breve filipenses capítulo 2 trabajen por su salvación con respeto y seriedad porque es dios el que obre en ustedes haciendo que quieran y obren movidos por lo que a él le agrada háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones a fin de que sean irreprensibles y sencillos hijos de dios sin mancha responsorio breve yo dije señor ten misericordia yo dije señor ten misericordia sáname porque he pecado contra ti señor ten misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo yo dije señor ten misericordia cántico evangélico antífona el hijo del hombre será entregado en manos de los gentiles para que hagan burla de él para que lo azoten y lo crucifiquen pero al tercer día resucitará proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el hijo del hombre será entregado en manos de los gentiles para que hagan burla de él para que lo azoten y lo crucifiquen pero al tercer día resucitará preces demos gracias a dios padre que estableció en la sangre de cristo una alianza nueva y eterna con su pueblo y la renueva en el sacramento del altar y supliquemos le diciendo bendice señor a tu pueblo dirige señor el sentir de los pueblos y la mente de sus gobernantes por los caminos de tu voluntad para que procuren con empeño el bien común bendice señor a tu pueblo aumenta el fervor de aquellos que habiéndolo dejado todo siguieron a cristo para que su vida sea luz para los hombres y claro testimonio de la santidad de tu iglesia bendice señor a tu pueblo tú que creaste a todos los hombres a imagen tuya haz que sintamos horror de las injusticias y desigualdades entre los hombres bendice señor a tu pueblo llama a tu amistad y a tu verdad a los que viven alejados de ti y a nosotros enséñanos cómo podemos ayudarlos bendice señor a tu pueblo admite a los difuntos en tu gloria para que te alaben eternamente bendice señor a tu pueblo ya que por jesucristo somos hijos de dios digamos confiados a nuestro padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor haz que tu pueblo persevere siempre en el camino del bien que tú le has enseñado protégelo en sus necesidades temporales para que sin angustia pueda atender a los bienes eternos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén